En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguró que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En más de una ocasión he utilizado esta imagen. ¿Cómo nos miraríamos si extirpáramos, amputáramos o cortáramos, como le gustemos decir, aquella parte de nuestro cuerpo que nos es ocasión de pecado? Muy seguramente estaríamos sin manos, sin brazos, sin piernas, incluso sin cabeza. Sin embargo, Jesús no quiere que nos cortemos partes de nuestro cuerpo. Jesús lo que quiere es nuestra conversión. Quiere que nos convirtamos de corazón a Dios y que evitemos verdaderamente las ocasiones de pecado. Sobre todo, que nos sepamos acoger a la misericordia de Dios. ¿Qué tanto nosotros nos preocupamos por ser mejores? ¿Qué tanto nos preocupamos y nos esmeramos por evitar esas situaciones que nos alejan de Dios? Tristemente podemos decirlo poco. Poco nos preocupamos, poco nos ocupamos de cambiar, de ser mejores, de ser verdaderos hermanos, de evitar esas ocasiones que nos alejan de Dios. Muchas veces incluso lo hacemos diciendo, después me confieso. Cuando debemos aprender a ver el sacramento también de la reconciliación, no como una pastillita para curarnos, sino como un sacramento de encuentro, como un sacramento de oportunidad, como un sacramento de conversión sincera hacia Dios. Pidámosle al Señor que nos ilumine y guíe nuestro caminar, pero sobre todo que nos conceda la fuerza que nos hace falta para poder superar esas ocasiones que se nos llegan en el día a día, pero sobre todo para cambiar verdaderamente, para convertirnos a Él de corazón, para, en palabras del profeta Elías, sacar de nuestro cuerpo un corazón de piedra que habita en él y sustituirlo por un corazón de carne, un corazón que sabe amar, un corazón que sabe darlo todo, por los hermanos y por Dios. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.